En nombre de Los Verdes, Jordi Sabastilla tiene la palabra, un minuto y medio. Buenas noches, muchas gracias. Señor Presidente, es un poco triste ver esta cámara tan vacía, nunca la había visto tan vacía y ha pasado ya otra vez cuando hemos tratado algún tema de igualdad que siempre lo tratamos en el último punto del orden del día, cuando tenemos menos gente. Espero que sea solo una coincidencia porque creo que es un tema fundamental. Saludamos esta iniciativa como una necesidad urgente. Si de verdad apostamos por romper la discriminación que sufren las mujeres en la mayor parte del mundo, debemos incorporar de manera decidida y no solo como una mera declaración de intenciones la perspectiva de género en nuestras políticas de cooperación. Por eso, aunque esta iniciativa es importante, no podemos dejar de lamentar que el texto sea un documento de trabajo y no tenga el valor de una comunicación oficial a la Comisión. Tampoco nos satisface que no quede claro cómo se financiará este plan ni haya un compromiso explícito de aumentar los fondos para las políticas de igualdad de género. Sin presupuesto, queridos colegas, las buenas palabras se quedan en nada. Damos un pequeño paso, pero aún nos queda mucho por hacer. Aprobaremos el texto, saludamos a la responsable de él, pero no nos vamos a conformar. Queremos más, más presupuesto, más compromiso y más líneas concretas de aplicación. La lucha por la igualdad real debe ser un compromiso de la política europea en todas sus áreas. Gracias. Gracias. La señora Trostinsky, un minuto y medio. Gracias, señor presidente. Presidente, señoras y señores, una vez más...